Buenos días amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al canal de tu equipo. Tras haber conseguido el rayo, la gesta de alcanzar las semifinales en Copa del Rey por un solitario gol de Oscar Trejo de penalti frente al Mallorca, el rayo se volverá de nuevo a la liga y se enfrentará en la jornada número 23 al Real Club Celta de Vigo. Dicho partido se desarrollará en el estadio de Balaídos a las 6 y media de la tarde, en el día de hoy. Por su parte, el rayo llega a este partido tras haber cosechado dos derrotas como visitante en sus últimos dos partidos, una de ellas frente a rivales fuertes como el Atlético de Madrid y el Villarreal. Un rayo que su mejor resultado en los partidos de visitante recientemente ha sido un empate cosechado entre el Valencia en el estadio de Mestalla. Por su parte, el Celta de Vigo ha perdido de sus últimos cinco partidos como local, tan solo uno, frente al Valencia, el mismo equipo al que consiguió empatar el rayo jugando fuera de casa. Este partido, en principio, se prevé bastante disputado y el Celta cuenta con una baja muy posible, como puede ser la de Renato Tapia, un jugador necesario para su centro del campo. Mientras que el rayo es posible que recupere para este partido a Fran García. Si no lo lograra, acabará jugando Kevin Rodríguez, que hizo un excepcional partido en Copa frente al Club Deportivo Mallorca. Ambos equipos llegan en posiciones distintas en la clasificación. El rayo vallecano marcha octavo con 31 puntos, a tan solo tres de los puestos de Europa League. Mientras que el Celta de Vigo marcha en el puesto número 12 con 27 puntos. Para este partido no estará de nuevo Falcao, quien está con su selección. Por lo que se prevé que en punta de ataque vuelva a repetir Sergi Guardiola. En portería, previsiblemente, podría estar Lucas Zidane, dado que los últimos minutos han sido en Copa para Stoult Dimitrescu. Y habrá que ver si continúa la tendencia de mantener al portero francés al igual que los últimos dos partidos. El rayo vallecano, como he mencionado anteriormente, formará en portería con Lucas Zidane, lo más probable y previsiblemente. En banda derecha, Iván Valiú. Centro de la defensa para Alejandro Catena y Esteban Sabeldich. O, por el contrario, tras el grandísimo partido cosechado por Mario Suárez, le pudiera dar la oportunidad a este último. Lateral izquierdo, Kevin Rodríguez. Centro del campo para Óscar Valentín. Óscar Trejo, Santi Comesaña. Banda izquierda para Álvaro García. Y banda derecha para Isi Palazón. Arriba en punta de ataque, como hemos comentado anteriormente, estará Sergi Guardiola. Un rayo que llega a este partido intentando romper la racha como visitante, para volver de nuevo al camino de la victoria. Por su parte, el Celta tendrá en el centro del campo, previsiblemente, a un ex del rayo como es Fran Beltrán. Un jugador que salió de nuestra cantera el tiempo que estuvo, lo dio todo en Vallecas. Pero que salió de muy malas formas, dado que en ocasiones dijo que su sueño era haber vestido la camiseta del rayo vallecano en primera división. Y no lo cumplió, sino que se marchó al Celta a cambio de la cláusula de rescisión de 8 millones de euros. Un Celta que intentará recortar distancia al rayo, que como he mencionado antes, marcha octavo en la clasificación. Y que ganando se pondría con 30 puntos, a tan solo uno de los vallecanos. El rayo, tras la euforia de Copa, llegará a este partido con la moral bastante alta y tratará, al menos, de lograr un empate. Con esto me despido, intentaremos ir a por la victoria. Y hasta la próxima amigos. No olvidéis suscribiros al canal de tu equipo y activar la campanilla. Chao, chao. Chao, chao.